No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiero, me niego a entender No puedo disimular Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero Cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Y yo me tiene a mí no dejar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí no dejar que mate Si yo no me muevo puede que me delate